¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como siempre, vamos a compartir una hora completa de informaciones deportivas de primera cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga. 72 años transformando vidas cooperativas San José. De inmediato, vámonos con un recorrido por el baseball de las grandes ligas, lo que pasó durante todo el fin de semana, transacciones, además hablaremos un poco de lo que fue el fin de semana, de las actividades realizadas por la Federación Dominicana de Béisbol, el juego de las leyendas, el partido de estrella entre Puerto Rico y República Dominicana. Hablaremos de los partidos de hoy, una doble jornada en Santiago, entre Águilas, debo decir, Estrellas Orientales, y el conjunto de las Águilas Sibaeñas. Hacían 17 años que en Santiago no se jugaba un doble juego, 17 años. Y hoy se está jugando una doble cartelera entre orientales y el conjunto de las Águilas Sibaeñas. De hecho, las Estrellas Orientales están ganando el partido 9 carreras por 2. El primer encuentro de una doble jornada, 9 por 2 en la parte baja del octavo episodio. Las Águilas tienen un corredor en primera, el novato Vladimir Restituyo, que se envasó con sencillo y está bateando Christopher Morel en conteo de dos bolas y dos strikes. Es por eso que nosotros somos el MVP. Las Águilas no pueden perder esa doble jornada. Se irían a 8 y medio del primer lugar que ocupan, debo decir, a 9 y medio del primer lugar que ocupan, de hecho, las Estrellas Orientales. Sencillo de Christopher Morel y ahora las Águilas tienen dos en el octavo en circulación Cirao, pero pierden de 7. Entonces, si las Águilas pierden esos dos encuentros, se irían a 9 y medio del primer lugar que ocupan coincidencialmente las Estrellas, con medio partido por encima de los gigantes del Cibao, que están en la segunda posición. En breve nosotros le hablaremos del stand y de Grandes Ligas, cortesía de doña Carmen López de Rosón, tu amiga de siempre, ahora con más fe y creciendo, doña Carmen López de Rosón, ser servicio de electricidad y energía renovable. Isidro López de los Ángeles, presidente. Según fuentes, Joe Kelly está cerca de regresar a los doyets de Los Ángeles. El relevista Joe Kelly se está acercando a un acuerdo para regresar a Los Ángeles doyets. Así lo confirman múltiples reportes. El relevista Joe Kelly se espera que el acuerdo que está pendiente de la finalización de un examen físico sea por un año, según reportó el New York Post. Por primera vez sobre el acuerdo lo hizo New York Post, el periódico New York Post. Y un reporte sobre la situación se da a conocer a través de HPS Deportes Digital. Joe Kelly, 35 años, se dirige a lo largo o a lo que sería su tercera etapa con los doyets. Originalmente se unió con ellos con un contrato de tres años y 25 millones en diciembre del 2018 y fue una figura clave en el equipo del 2020 que terminó la temporada cortada por el COVID-19 con un campeonato. Los doyets realquirieron a Kelly en un intercambio a mitad de temporada con los Medias Blancas de Chicago el verano pasado, usando como relevista medio en la recta final. Joe Kelly, todo un veterano y desde el 2000, bueno, él se convirtió en relevista de tiempo completo en el 2017 y desde esa temporada ha registrado una efectividad de 3.98 con 354 ponches en 305 entradas y un tercio de trabajo. Pero también tiene el décimo porcentaje de boleto más elevado entre aquellos que hicieron al menos 300 apariciones en ese tramo. Joe Kelly, una sólida mezcla de bullpen que actualmente está encabezada por Evan Phillips, Bruce Dard, Graterol y el zurdo Caleb Figgerson. Los doyets también se han sentido alentados por la salud de Blake Traynor luego de una cirugía de hombro. Por eso somos el MVP. Kelly también estuvo con Boston y dominó ese bullpen durante su carrera y recordamos esa serie mundial del 2018. Por eso es que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde. Ahí está la información. El veterano Joe Kelly a punto de regresar con los doyets. El acuerdo solo está pendiente del examen físico de rigor. Recuerden que llegamos a ustedes cortesía de Rosón Gas, el gas que rinde más. Juan Rosón, propietario. Rosón Gas, calle principal, Sábana Grande, La Canela. Sucursales en Cana Chapetón y en la calle principal del popular sector Rincón Caliente. Comunidad de Barceló. Distrito municipal de Hato del Yaque. Juan Rosón, propietario. Rosón Gas, el gas que rinde más. De grandes ligas, otra información. John Gibbon, ex-manager del conjunto de Toronto, será el nuevo coad de banca de los metros de Nueva York. Ahí está la contratación del ex-dirigente de los Blue Jays de Toronto, John Gibbon. Coad de banca para trabajar con el dirigente Carlos Mendoza, nuevo dirigente de los metros de Nueva York. Es por eso que nosotros somos el MVP. Los metros también contrataron a Antoine Richardson como coad de primera base y a Max Zambul como coad de tercera. José Rosado como coad del bullpen. Gibbon, de 61 años, dirigió a Toronto del 2004 al 2008 y del 2013 al 2018. Apareció 18 juegos de grandes ligas, todos con los metros en 1984 al 1986 y fue manager, entrenador e instructor de ligas menores desde 1991 al 2001. En los 10 años, Eric Chávez regresa como coad de bateo después de pasar 2023 como coad de banca bajo la dirección de Buck Show Water. Los movimientos que realizan los metros de Nueva York alrededor de su cuerpo técnico preparándose para la temporada del 2024. John Gibbon, ex-manager de Toronto, nuevo coad de la banca para los metros de Nueva York. Es por eso que somos el MVP. Recuerden que llegamos cortesía de Jamape Serrano Cigarro. El cigarro. Una presentación y una calidad insuperable. Ahí está mi amigo Jaimito Perata y mi tocayo Carlos en Jamape Serrano Cigarro. Elvin Ramírez. El cibernético. El diputado de todos. Circunscripción número dos de Santiago. Partido de la liberación dominicana 2024-2028. Elvin Ramírez. El cibernético. El diputado de todos. Los marineros de Ciare acaban de cambiar a Yaret Kellenit. Lo enviaron a los bravos de Atlanta. Yaret Kellenit. El zurdo Marco González y el primera base Evan Ward. También llegaron a los bravos procedentes de Ciare. A cambio de los lanzadores derechos. Yaret Kellenit. Yaret Kellenit. Ahí está la transacción entre Atlanta y Ciare. Atlanta recibió al jardinero Yaret Kellenit. Al zurdo Marco González y al primera base Evan Ward. Desde los marineros. Los marineros recibieron a los lanzadores derechos. Repito. Jackson Cowart y Cole Phillips. Transacción realizada ayer entre Atlanta y los marineros de Ciare. El cambio que representa la segunda purga de veteranos por parte de los marineros. Después de que enviaron al tercera base Eugenio Suárez. Al conjunto de Arizona a principio de invierno. Le va a ahorrar una cantidad de dinero significativa al conjunto de Ciare. Por eso es que somos el MVP deportivo de la tarde. Kellenit fue el último jugador que quedó del exitoso intercambio del 2018. Que envió al cerrador Edwin Díaz y al segunda base Robinson Cano a los metros de Nueva York. Ahí está la información. González es un veterano de 31 años que viene de una cirugía para aliviar un problema nervioso en su brazo. Un confiable devorador de entradas en temporadas anteriores. Tuvo marca de 4 y 1 con una efectividad de 5.22 en 50 entradas en 10 aperturas este año. Antes de que la lesión lo dejara fuera y eventualmente lo llevara al procedimiento quirúrgico. Va a ganar 12 millones de dólares en el 2024 y tiene una opción de 15 millones para el 2025. Es por eso que nosotros somos el MVP en Baseball. Principalmente en grandes ligas. No se paran las informaciones. Los movimientos, los equipos siempre están llenando huecos. Recuerden que llegamos cortesía de Zahoma Huayán Licor. 37 Avenida de Corona Queen. Bebidas nacionales e internacionales y un servicio a domicilio de primera. Usted llamando Zahoma Huayán Licor llegando. Ahí está Francisco Ureña, propietario. Si no está Francisco Ureña, está Papo Juca, es lo mismo. Zahoma Huayán Licor. Según fuentes, Milwaukee y Choworio acordaron un contrato de 8 temporadas y 82 millones de dólares. El jardinero central de 19 años, Jackson Choworio y los cerveceros de Milwaukee. ¿Qué acuerdo? 8 años y 82 millones. Con dos opciones del club que pueden elevar el valor total del acuerdo a 142 millones 500 mil dólares. El acuerdo garantiza a Choworio más dinero que cualquier jugador antes de su debut en las grandes ligas. Repito, 8 años y 82 millones de dólares es el acuerdo base. Pero el jugador de 19 años, Jackson Choworio, tiene dos opciones para las temporadas siguientes al vencer el contrato. Que incrementarían el acuerdo a 142 millones 500 mil dólares. Es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde. Choworio, nativo de Venezuela y que firmó con los cerveceros en el 2021 cuando tenía 19 años, pasó la mayor parte del 2023 en el nivel AA. Donde batió 2.80 con 22 cuadrangulares y ascendió a la cima. Es el prospecto número 3 en el béisbol. Prospecto número 3. Según el ranking que elabora HPS Deporte. Es por eso que somos el MVP. Es un gran contrato. Un gran contrato. 82 millones 8 años. Estamos hablando que si el contrato inicia en el 2024, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, en el 2031. Vence el contrato base. Pero el jugador tiene dos opciones para una para el 2032 y una para el 2033. Que llevaría el contrato de 8 a 10 años. Y de 82 millones de dólares a 142 millones de dólares, 500 mil dólares. Es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde. Aseguró su futuro. Lo mismo hizo, aunque no con la misma cantidad, el dominicano de los medias blancas de Chicago, el hoy Jiménez. Aseguró su futuro. Juan Lagares, cuando ganó guante de oro con los metros de Nueva York en el Jardín Central, no fueron muchos, pero aseguró su futuro. 20 millones. Aprovechando haber ganado el guante dorado. Yo creo que pudo dar mucho más en grandes ligas. Juan Lagares, que a mi entender se descuidó. Porque su defensa siempre ha sido premium. Pero cuando consiguió el contrato de los 20 millones, parece que nadie le dijo a Juan Lagares que ahora él tenía que tratar de aumentar su ofensiva para mantenerse en el negocio. A aumentar su ofensiva. Comienza a trabajar en la ofensiva porque tu defensa es premium. Y por eso yo digo que quizás se descuidó Juan Lagares y su permanencia no fue longeva en liga mayor. Todavía él tiene talento para tratar de regresar a grandes ligas y mantenerse alrededor de las menores. O buscándose un dinerito en Japón. Por eso es que somos el MVP. Anótelo, que se lo voy a repetir. Milwaukee y el jardinero central de 19 años, el venezolano Jackson Chourio, firmaron un contrato de 8 años y 82 millones. Dos opciones del jugador para el 2032 y 2033 que elevarían de 8 a 10 años el contrato y de 82 millones a 142 millones 500 mil dólares. Hay al dinero por mucho. Por eso es que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, argumento deportivo. Llegamos cortesía de Jetpack. Envía tu tanque, tu caja, desde los Estados Unidos para República Dominicana por Jetpack. Eso es un envío totalmente garantizado. Y en el mismo local de Jetpack, Zahoma, está Banca Mavi. La que más pronto paga. Yo no juego aquí ni juego allí. Yo juego en Bancas Mavi. Vamos ahora a una pausa de comerciales. Cuando retornemos, tenemos más pinceladas de grandes ligas. Y también nuestro acostumbrado recorrido por la Liga Dominicana de Béisbol. No se mueva. Que en breve, muy en breve, regresa el MVP. La visión de más de siete décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria, de desarrollo y expansión, y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José. Tu mano amiga. El tiempo es ahora. La juventud es ahora. Nuestro futuro es hoy. Si te preguntan para quién es tu voto, recuerda decir, Carmen López. No importa el momento o la ocasión, dónde o con quién te encuentras. Un jamape serrano es tu compañero perfecto para compartir, disfrutar o celebrar jamape serrano cigars. El placer de fumar. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba jamape serrano cigars. Arroba jamape serrano cigars. Es tiempo de alzar la mirada y creer en la señal de los nuevos tiempos. Creer que la juventud es la fuerza del futuro. Creer que la niñez es la semilla de un mejor porvenir. Creer que podemos unirnos aunque pensemos distinto. Creer en el progreso con dignidad, sin excepción. Creer que el sueño de uno es el sueño de todos. Creer en despojarnos del individualismo y sacar el lado más humano. Creer en las nuevas ideas. Solo unidos podemos construir un país diferente. Es tiempo de creer. Elvin Ramírez, el cibernético. Un diputado para todos. Circunscripción 2. Santiago. PLD. Ya New York tiene lo que quería. Sahoma Liquor Estoa. Ubicado en el 112-04 de la 37 Avenida en Corona Quiz. Sahoma Liquor Estoa. Con bebidas nacionales e internacionales. Al por mayor y detalle. Con las atenciones de su propietario Francisco Oreña. Y un personal capacitado como el que más. Ven y comprueba que nuestros precios son los mejores. Sahoma Liquor Estoa. 112-04 de la 37 Avenida Corona Quiz. O llama al 718-255-1050. Para delivery totalmente gratis. 718-255-1050. Sahoma. Sahoma Liquor Estoa. Está usted con Argumento Deportivo. Bueno, gracias. Cristo Elfer Peña. De regreso con todos ustedes. Cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples. San José. Tu mano amiga. Las estrellas continúan ganándole a las águilas. En el primero de una doble jornada. Hoy en el Estadio Cibao. 9 por 2. Al conjunto de las águilas cibaeñas. 9 por 2. El partido parte baja del noveno. Las águilas tienen corredor en segunda. Soy Loaimonte. Y está bateando el Euris Montero. En conteo de dos bolas. Un strike y un out. Está lanzando por los orientales. José Fernández. A ley de dos outs. Están las estrellas. Para ganarle a las águilas. El primero de una doble jornada. Hoy en el Estadio Cibao. Donde no se llevaba a cabo una doble jornada. Desde hace 17 años. Por eso somos el MVP. De grandes ligas. Continuando con las pinceladas. Gene Leyland. Será exaltado al salón de la fama del Cooperstown. Gene Leyland. Quien lideró a los Marlins de Miami. A ganar la Serie Mundial de 1997. Y ganó 1769 partidos. De temporada regular. En 22 años. Como dirigente en grandes ligas. Fue seleccionado ayer. Para el salón de la fama del baseball. Gene Leyland. Merecido. Merecido. Reconocimiento. 1,769 victorias. En partidos de temporada regular. En 22 años. Que duró al frente. De algún equipo en grandes ligas. 78 años. De edad tiene Gene Leyland. Recibió 15 de 16 votos. Por el Comité de la Era Contemporánea. Para dirigentes. Ejecutivos. Álbitros. Y árbitros. Se convirtió. En el manager número 23. En el salón de la fama. Gene Leyland. El exjugador. Y entrenador. Lu Pinela. Quedó a un voto. Por segunda vez. A recibir también 11 votos. Como en el 2018. Tiene que sacar 12. Votos. De 16. Para poder entrar. El exjugador. Comentarista. Ejecutivo. Bill White. Terminó muy distante. Los dirigentes. Cito Gaston. Conocido por dirigir a Toronto. De ganar. De dirigir un Green Team de Toronto. No me gustaban las decisiones de Cito Gaston. A mí no. David Johnson. Los árbitros. Joe West. Y Ed Montaghi. Y el gerente general. Hank Peters. Recibieron menos de 5 votos cada uno. Jim Layla. Jim Layla. Dirigió a los Piratas. Marlins de Miami. Rockies de Colorado. Y los Tigres de Detroit. Entre 1986. Al 2013. Hablamos de 22 años. Dirigiendo Grandes Ligas. Donde ganó. Repito. 1.769 partidos. Creció en los suburbios de Pittsburgh. En Toledo, Ohio. Fue un receptor en ligas menores. Y ocasionalmente tercera base para Detroit. Entre 1965 y 1970. Sin haber escalado. La AA. Terminó con un promedio de 2.22. Cuatro cuadrangulares. Y 102 carreras remolcadas. Luego de 11 temporadas. En Detroit. Como dirigente de ligas menores. Dejó a los Tigres. De Detroit. Para asistir. A Tony La Russa. Como coax de tercera. En los Medias Blancas de Chicago. Eso sucedió. Entre 1982. Y 1985. Luego emprendió su carrera. Como dirigente de las mayores. Al inicial. Con los Piratas de Pismo. En 1986. Equipo que duró dirigiéndolo. Por 10 años. Hasta 1996. Es por eso. Que nosotros somos. El MVP deportivo. De la tarde. Ganó. Repito. 1.769 partidos. Y perdió. 1.728. Ganó los campeonatos. De la liga americana. En el 2006. Perdiendo la serie mundial. Ante San Luis. En 5 juegos. Y en el 2012. Cuando fue barrido. Por San Francisco. Leyland. Fue novato. Como manager del año. En 1990. 1992. Y 2006. Dirigió a los Estados Unidos. En el clásico mundial. De béisbol. El único título. De Estados Unidos. También fue expulsado. En 73 ocasiones. Empatando. En el décimo lugar. Con Clay. Fifford. En la historia. De las grandes ligas. 73 expulsiones. Eso quiere decir. Que tenía un temperamento. Fuerte. Como. Hombre de béisbol. Es por eso. Que nosotros somos. El MVP. Deportivo. De la tarde. Esas son las pinceladas. Más importantes. De grandes ligas. Y David Ortiz. Estuvo hablando. En el juego. De las leyendas. Entre todas las cosas. Que dijo. Hablo de grandes ligas. Hablo de Boston. Y dijo que. Boston. Se va a recuperar. Ese estilo. De juego. Del equipo. Con la llegada. De Braycelot. En breve hablaremos. De esa situación. Ante más. De 12 mil personas. República Dominicana. Dejó tendido. En el terreno. A sus rivales. Históricos. La selección. De Puerto Rico. En el partido. Todos estrellas. Partido. De leyendas. 12 mil. 378. Fanáticos. Estuvieron. En el estadio. Cibao. Ayer. Hogar. De las águilas. Ibaeñas. Donde. La liga profesional. De la república. Dominicana. Lidón. Juan Carlos Pérez. Que era delegado. Por las águilas. Ibaeñas. Conciencialmente. El capitán. Del equipo. De casa. Se encargó. De dejar. Tendido. En el terreno. A los más grandes. Rivales. Deportivos. De república. Dominicana. Puerto Rico. Un hit. Remorcador. En la novena. Entrada. Y los quisqueyanos. Se impusieron. En el marcador. A los boricuas. Cinco carreras. Por cuatro. Con una actuación. Sumamente. Destacada. De Robinson Cano. En lo que. Terminó siendo. Un juego. Altamente competitivo. Que perfectamente. Pudiese servir. Como antesala. De la próxima serie. Del caribe. Que se va a jugar. En Miami. Dos mil veinticuatro. Con siete equipos. Carlos Gómez. Dirigió. Al equipo. Quisqueyano. Y el conjunto. De Puerto Rico. Se fue delante. Temprano. Con triple. Remorcador. De dos carreras. De Nelson Velásquez. Madrugaron. Temprano. Al abridor. Dominicano. Esmil. Roger. Pero. Los dominicanos. Retomarían. La ventaja. En el encuentro. En el segundo episodio. Con un rally. De cuatro carreras. Que inició. Con imparables. Consecutivos. De Junior Lake. Y Kelvin Gutiérrez. Y culminó. Con un doblete. Con las bases llenas. De Robinson Cano. El cual. Colocó el marcador. Cuatro vueltas. Por dos. En ese momento. Y final. Con sencillo. De. Juan Carlos Pérez. Dejando a los boricuas. Tendidos. En el terreno. Cinco carreras. Por cuatro. Los boricuas. Fueron dirigidos. Por. Yadier Molina. Un futuro salón de la fama. Quien volvió. A dirigir. En Puerto Rico. Yadier Molina. El ataque dominicano. Regresó. En la parte baja. Del último episodio. Llenando las bases. Sin a otras. Hit consecutivos. De. Junior. Caminero. Diego Hernández. Y Jimmy Paredes. Preparado el escenario. Para que el capitán. Aguilucho. Juan Carlos Pérez. Conectara. Indiscutible. A Jardín Central. Y dejara. Tendido. En el terreno. Al equipo boricua. Carlos Paulino. Aportó. Dos indiscutibles. Para el conjunto. Criollo. Robinson Cano. Terminó. Siendo el jugador. Más destacado. Del partido. Para los dominicanos. Con dos dobles. Y tres carreras. Remolcadas. Hendrik Félix. Por Puerto Rico. Conectó un par. De sencillos. Y Nelson Velázquez. Un triple. Remolcador. De dos carreras. Victoria. En el juego. De las estrellas. Para. República Dominicana. Sobre Puerto Rico. Cinco carreras. Por cuatro. Hit. De oro. De Juan Carlos Pérez. Por eso. Que nosotros somos. El MVP deportivo. De la tarde. Yadier Molina. Regresó a su rol. De dirigente. Por Puerto Rico. En el día. De leyendas. De República Dominicana. Esa super estrella. De. Grandes ligas. Uno de los mejores receptores. Del negocio. Jugó toda su carrera. Para San Luis. En Liga Mayor. Yadier Molina. En una de sus entrevistas. Indicó. Que rechazó ofertas. Para hacer coax. En grandes ligas. Pedro Martínez. Estuvo en Santiago. Para representar. A la República Dominicana. En el día. De las leyendas. Raúl Valdés. Vuelve a representar. A la República Dominicana. En un escenario. Un escenario internacional. Se puso. Se puso. La camiseta. La camiseta. De República Dominicana. En el juego. De las leyendas. Raúl Valdés. También Miguel Tejada. Regresó a Santiago. En medio de aplausos. Y con rol. En Asia. La guagua. Miguel Tejada. Estuvo en el terreno. Del estadio Cibao. Como un héroe. Fue. Bien aplaudido. Y Tony Peña. Celebró el día. De leyendas. Y habló. Sobre. Situación de las águilas cibaeñas. Que es bien difícil. El Lima Time. Marca el homenaje. A leyendas. De las águilas cibaeñas. Yo estuve el sábado. Yo no pude ir ayer. Al estadio Cibao. Yo estuve el sábado. Que era el día de la familia. Y estaba bien lindo. Los niños. Muchos juegos. Atractivos. Mucha camaradería. Un ambiente familiar. Duré más de media hora. Sentado con Ronnie Fermín. En el parco. Conversando con el pequeño. Ronnie Fermín. Y su esposa. Además de sus hijas. Fue un momento muy agradable. Compartir con el colega. Ronnie Fermín. Y su familia. Hablamos mucho. De aquella pelota. Pelota romántica. Ronnie. Uno de los mejores jugadores. Que ha parido. República Dominicana. Ronnie Fermín. Y estuvimos hablando. De hecho. Del rubio. Relojero. ¿Verdad? Que. Vivió por muchos años. Aquí. En la canela. Lamentablemente. falleció. Que fue una. Una figura importante. Pero el softball dominicano. El rubio. Valdés. Sí señor. Era un tercera base. De primera. Ronnie. Me estuvo haciendo algunas historias. Sobre la calidad de ese softball. Principalmente. Cuando el nacional. El equipo. Malboro. Entre otros equipos. Estuvimos hablando ampliamente. Ampliamente. Entonces. El Big Papi. David Ortiz. Dice que. Boston. Va a recuperar el estilo. De juego. Con Brayselo. Así habló. David Ortiz. Su ex compañero. Gray. Brayselo. Recientemente. Contratado. Como jefe ejecutivo deportivo. De Boston. Puede darle un giro al equipo. Y convertir a Boston. En ese equipo. Que era antes. Según. El miembro. Del salón de la fama. El dominicano. David Ortiz. A quien apodan. El Big Papi. El estilo de Boston. Se va a recuperar. Con la llegada. De Craig Brayselo. Así habló. David Ortiz. Es por eso. Que nosotros somos. El MVP. Final. Nueve por tres. Nueve por tres. El conjunto. De. Las estrellas orientales. Derrotaron. En el primer partido. De una doble jornada. A las águilas. Sibaeñas. Ahora las águilas. Se van. Siguen. Hundiéndose más. En el sótano. Y se van. A ocho y medio. Del primer lugar. Que ocupan las estrellas orientales. Que ahora tienen un juego. Por encima. De los gigantes del Sibao. Que van segundo. Entonces. Las águilas. Repito. A ocho y medio. Del primer lugar. Cuando les restan. Dieciocho partidos. Y están a cinco partidos. Del cuarto puesto. Última plaza. Que lleva a los playoff. Que tienen en este momento. Los leones. Del escogido. Jugando para quinientos. Diecisiete ganados. Diecisiete perdidos. Por eso somos. El MVP. Vamos. A una pausa de comerciales. Cuando retornemos. Los partidos de hoy. Las alineaciones. En la liga dominicana. De béisbol. No se muevan. Ya. Retornamos. La visión. De más de siete décadas. Afianza sus raíces. Y evoluciona. Un nuevo rostro. Dinámico. Moderno. Apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria. De desarrollo y expansión. Y a valores de ética y honestidad. Hoy somos la institución cooperativa. Referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable. Y al progreso constante. Seguimos transformando. La vida de la gente. Cooperativa San José. Tu mano amiga. El tiempo es ahora. La juventud es ahora. Nuestro futuro es hoy. Si te preguntan. Para quien es tu voto. Recuerda decir. Carmen López. Rescatará la canela. Oh. No te preocupes ya. Que con Carmen la canela cambiará. Saldremos del abandono. Llegó el día. Es el tiempo de Carmen. Votaremos pa' que gane. Esto ya se va a arreglar. Por la familia y lo eterno que siente. La madre, los niños, primero la gente. No importa el momento o la ocasión. Donde o con quien te encuentres. Un jamapes serrano es tu compañero perfecto. Para compartir, disfrutar o celebrar. Jamapes serrano cigars. Es tiempo de alzar la mirada y creer en la señal de los nuevos tiempos. Creer que la juventud es la fuerza del futuro. Creer que la niñez es la semilla de un mejor porvenir. Creer que podemos unirnos aunque pensemos distinto. Creer en el progreso con dignidad, sin excepción. Creer que el sueño de uno es el sueño de todos. Creer en despojarnos del individualismo y sacar el lado más humano. Creer en las nuevas ideas. Solo unidos podemos construir un país diferente. Es tiempo de creer. Elvin Ramírez, el cibernético. Un diputado para todos. Circunscripción 2. Santiago. PLD. Ya, New York tiene lo que quería. Sahoma Liquor Estoa. Ubicado en el 112-04 de la 37 Avenida en Corona Queens. Sahoma Liquor Estoa. Con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle. Con las atenciones de su propietario Francisco Oreña. Y un personal capacitado como el que más. Ven y comprueba que nuestros precios son los mejores. Sahoma Liquor Estoa. 1002-04 de la 37 Avenida Corona Queens. O llama al 718-255-1050. Para delivery totalmente gratis. 718-255-1050. Sahoma. Sahoma Liquor Estoa. Está usted con Argumento Deportivo. Bueno, gracias, Cristopher Peña. Ya estamos de regreso con todos ustedes. Cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples. San José, tu mano amiga. 72 años transformando vidas. Cooperativa San José. Entonces, continuando con las informaciones de la pelota dominicana. Por el conjunto de las Estrellas. Que derrotó 9 por 3 a las Águilas. Hoy en el primer partido de una doble jornada. En el Estadio Cibao. Ganó Luis Moreno por los Orientales. Perdió Dinelson Lamet. Por el conjunto de las Águilas. Entonces, no tengo aquí el trabajo completo de Lamet. Pero lo que veo que todo el daño. Prácticamente las Estrellas lo hicieron en el octavo con cuatro carreras. Y ya me imagino que ahí en el octavo no estaba tirando Dinelson Lamet. Las Estrellas le hicieron una a Lamet en el mismo primer episodio. Dos en el segundo. Y una en el tercero. Me imagino que el Lamet tiró tres entradas. Si salió en el cuarto, tiró un cuarto donde no le hicieron carreras. Y si vino en el quinto, le fabricaron una. Pero no tengo el Boesco que indique el trabajo de Dinelson Lamet. En breve lo vamos a investigar. Las Águilas no batearon. Una en el segundo. Una en el séptimo. Y una en el noveno. Nueve por tres. Finalizó ese partido. Vamos a ver los partidos de hoy. Y las alineaciones. Cortesía de Doña Carmen López de Rosón. Tu amiga de siempre. Ahora con más fe y creciendo. Doña Carmen López de Rosón. Ya en mi cuenta de Twitter, en nuestras redes sociales, nuestra plataforma digital, está la alineación del conjunto de los Leones del Escogido. Los gigantes que visitan a los Leones en la capital, en el primer partido de los tres partidos nocturnos, esta noche, debo decir nocturno, obvio, esta noche, no han subido los gigantes su alineación. Los Leones hace rato que tienen su alineación en su cuenta de Twitter. Primero en el jardín izquierdo, Junior Lech, bateando segundo en segunda, Otto López. Tercero en el central, Héctor Rodríguez, bateando cuarto designado, Franmil Reyes. Quinto en el jardín de la derecha, Eliel Hernández, bateando sexto en primera base, José Marmolejos. Séptimo en el campo corto, Eric González. Bateando octavo en la tercera base, Orlando Caliste. Noveno en la receptoría, Marco Papieschi y va a lanzar por el conjunto de los Leones del Escogido, Víctor Santos. Cero ganado, cero perdido, 1.36 su efectividad. Luis Patiño va a lanzar por el conjunto de los gigantes, que tiene uno ganado, cero perdido, 0.00 de efectividad. Vamos a ver si los gigantes en este instante todavía no suben su alineación. Es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde. Antes de continuar con los partidos de hoy, permítanme darle a conocer el standi al día. El standi luego de la victoria hoy, 9 por 3 de las estrellas sobre las águilas en Santiago, en el primer partido de una doble jornada. Las estrellas continúan en la primera posición, 21 victorias, 14 derrotas. Eso denlo por clasificados a los orientales. Denlo por clasificado al conjunto oriental. Ya con 21 victorias, han jugado 35 partidos, les restan 15, solo tienen que ganar 5 partidos. Y cuidado si menos, porque un equipo para mí va a clasificar jugando por debajo de 500. El asunto de las estrellas con 21 y 14 que ya están en el todos contra todos. Gigantes del Cibao con 19 y 14 van segundo a un juego. Y usted me preguntará, también los gigantes están sembrados en el todos contra todos. No, todavía tienen que ganar un par de partiditos para yo decirle que aseguraron entrar al todos contra todos. Pero están en una posición de mucho beneficio para llegar al todos contra todos. Pero todavía no han asegurado, con 19 victorias no. Necesitan tener por lo menos 21. Y que les resten una cantidad parecida a la cantidad que les restan a las estrellas. 15 juegos. Los gigantes han jugado, de hecho, un total de 33 partidos. Dos menos que las estrellas que han jugado 35. Por eso somos el MVP. Los tigres Denly se van tercero con 17 y 16. Jugando un partido por encima de 500 a tres partidos del primero. Los leones, como dije anteriormente, en la cuarta posición, juegan para 500, 17 y 17, a tres y medio del primer lugar, a medio juego del tercero. Los toros están en el quinto puesto, 15 y 18, a cinco del primero. Los toros, con su gran Dream Team, con su gran inversión, están jugando tres partidos por debajo de 500. Están a cinco del primer lugar y a uno y medio de los leones, que tienen el cuarto puesto. Última plaza que lleva a los play-off en un campeonato 2023-2024 de la Liga Dominicana de Béisbol, donde no hay play-in. Solo clasifican cuatro y punto. Ya aquí no es que el quinto quedó a un juego del cuarto lugar y por eso hay que jugar un play-in. No hay play-in. Clasifican los primeros cuatro lugares. Las águilas, entonces, están en el sótano, en una posición muy difícil, 11 ganados, 21 perdidos. Han jugado 32 partidos. Les restan 18. Están a ocho y medio del primer lugar. A ocho y medio del primer lugar. Y a cinco partidos del cuarto puesto. El problema es que usted podría decirme, restándole a las águilas, 17 encuentros. Cinco partidos del cuarto no es mucho. Y usted podría tener razón. Agréguele esto. Que las águilas están a cinco del cuarto, pero están a tres y medio del quinto. Es decir, que ellos tienen entre los leones y ellos, que los leones están en el cuarto lugar, y las águilas en el sótano, sexto puesto, tienen a los toros en el medio. ¿Qué necesitan las águilas? Una debacle combinada de leones y toros. Y ellos combinar esas dos debacles de toros y leones. Con una seguidilla de victorias. Con un buen juego de béisbol. No en el terreno, sino en la pizarra. Porque a veces tú juegas un buen béisbol y pierdes. Entonces tú necesitas resultados positivos. Y que a dos equipos, leones que están en cuarto, toros que están en quinto, resultados negativos. Una debacle a esos dos equipos. Combinado con un resultado positivo en la pizarra para ti. Y eso es una combinación cuesta arriba. No para las águilas. Para cualquier equipo de béisbol. Por eso hay que dar delante. Los gigantes es el equipo que en este momento está en la peor situación en los últimos diez juegos. Si usted busca los últimos diez juegos, el peor equipo no son las águilas. Son los gigantes del Cibajo. Sin embargo, fue que dieron, dieron y dieron. Y se fueron temprano bien adelante. Por eso ni se nota la mala situación que han estado en los últimos diez partidos los gigantes del Cibajo. Que tienen que retomar otra vez la senda de la victoria. ¿Qué ha pasado con los gigantes? Términos de contratos. Han parado a jugadores en el caso de Julio Carreras. Prospecto que se cargó el equipo en todo lo que tuvo en el torneo. Tiene asegurado su premio novato del año. Y llevaba un ritmo de pelear y ganar también el MVP. Yo creo que la salida de juego de Julio Carreras le quita el MVP. Porque hay unos muchachos con buenas temporadas. Frank Mil Reyes, el caso de Eric González. Ambos de los leones del escogido, entre otros. Pero yo creo que ese novato del año está asegurado para Julio Carreras. Vamos a ver qué pasa por lo menos en esta semana. Porque ya esta semana se comienza, terminada esta semana de béisbol, se comienza a ver cosas. Ya equipos descalificados y equipos clasificados el lunes. Nosotros vamos a tener equipos ya descalificados el próximo lunes. Nos vamos a ver si Dios quiere aquí. Y vamos a tener equipos clasificados. Siete juegos más. Vamos a tener equipos clasificados y descalificados. O por lo menos, equipo que matemáticamente no están clasificados, pero por las combinaciones de los juegos que se restan, no tienen que ganar para clasificar. Y equipos que aunque no estén descalificados, que tengan posibilidades matemáticas, van a estar en una situación que es un asunto solo matemático para quedar descalificado. Esa es la situación. Es por eso que nosotros somos el MVP. Vamos a ver entonces, siete y treinta y cinco. Será el próximo partido Águilas y Estrellas. Yo dudo que esas alineaciones estén disponibles, pero vamos a ver si las Águilas subieron su alineación para el próximo partido. No la han subido. Obvio, acaba de finalizar ese encuentro entre Águilas y Estrellas. Debo decir, entre Estrellas y Águilas. Tampoco los orientales han subido su alineación. Y vamos a ver si los gigantes han subido su alineación. Ya dimos a conocer la alineación de los Leones del Escogido que reciben a los gigantes del Cibao en la capital, siete y quince. Los gigantes todavía no han subido su alineación. Entonces, Tigres visitando a los Toros. Vamos a ver si el equipo azul tiene su alineación disponible ya en la parte final del programa. Aquí está Luis Barrera primero en el central, Ronnie Mauricio segundo en tercera, Mel Rojas Jr. tercero en el izquierdo, Miguel Andújar cuarto designado, Francisco Mejía quinto en la receptoría, Ramón Hernández sexto en primera, Aristides Aquino séptimo en el jardín de la derecha, Sergio Alcántara octavo en segunda y Ryan Figuera. Estará bateando noveno en el campo corto, noveno en el campo corto. Los Tigres anuncian para el partido a Steven Ward, cero ganado, uno perdido, trece punto cincuenta de efectividad. Los Toros en casa se alinean de la siguiente manera, bateando primero en el campo corto, Jorge Mateo, segundo en segunda, Ronnie Simon, tercero en el jardín de la derecha. En el jardín izquierdo, Rafael Lantigua, cuarto en primera, Yamaico Navarro, quinto designado, Germín Mercedes, sexto en el jardín de la derecha, Aneuri Tavares, séptimo en tercera, Cristian Adames, octavo en la receptoría, Wester Riva y noveno en el center field, Angel Beltré. Paolo Espino va a lanzar por el conjunto de los Toros que tiene tres ganado, uno perdido, uno punto ochenta y siete de efectividad. Es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, solo falta la alineación de los Gigantes. Y antes de despedir, déjenme ver si en estos últimos segundos los Gigantes subieron su alineación a su cuenta de Twitter. Vamos a refrescar esta página y aquí inmediatamente nos dice que todavía los Gigantes no suben su alineación a su cuenta de Twitter. Hemos llegado a la parte final. Cristopher Peña, nuestro ingeniero de sonido en la parte técnica, Carlos Tatis, en la conducción de argumento deportivo, el MVP deportivo de la tarde, una producción de Tatis, producciones deportivas, una presentación de la cooperativa de servicios múltiples, San José, tu mano amiga. A través de los medios de comunicaciones de Romeo Peña, Cerebrito, nuestro canal digital de televisión, rpcvisiontv.com. También estamos en televisión normal, televisión real, canal catorce de Telecable Israel, en vivo y de manera simultánea en el Facebook de rpcvisiontv, canal dieciséis RD y la chercha canelera.com. También estamos en vivo de manera simultánea en nuestra plataforma digital en YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, también en TikTok somos Argumento Deportivo 2. Dos plataformas digitales debidamente sincronizada para cubrir todo el territorio mundial. Gracias por la sintonía y mañana, cuando sean las 6 de la tarde, si así Dios lo permite, nosotros retornamos con el MVP. Tatis Producciones Deportivas presentó Argumento Deportivo. Gracias por la sintonía, feliz resto de la tarde y hasta la próxima amigos.